Esta es la historia de una mujer. Ella tenía una hija que hacía poco se había casado. A su yerno le ofrecieron un puesto mejor antes de casarse, pero en otra ciudad. Así que después de la boda, ambos se mudaron lejos. La mujer extrañaba mucho a su hija, pero un día se alegró mucho, pues su hija le pidió que fuera a verla. Le envió dinero para el boleto del tren y le dijo que la esperaría en la estación. Estaba muy feliz. Sería su primer viaje en tren. Solo los había visto de lejos o en películas, así que de inmediato se comenzó a preparar para su viaje. Consiguió una mullida manta para cubrirse en su viaje. Compró maletas y un par de libros para tener algo que hacer durante el viaje, aunque también planeaba ver el paisaje a través de la ventana durante un rato. También se provisionó de golosinas y cosas que comer en el camino. Estaba muy ilusionada por su viaje en tren y no dejaba de soñar despierta con ese momento. Aprovecharía ese viaje al máximo. Disfrutaría del paisaje y se relajaría. Cuando el momento llegó, la mujer se dirigió a su vagón y cuando el tren partió, ella comenzó a acomodar todo para estar lo más cómoda posible. Preparó su manta, sacó sus libros y sus golosinas. Y cuando finalmente estaba lista para comenzar a disfrutar del viaje, el tren se detuvo y anunció que estaban ya en su estación. Habían llegado y ella no había podido hacer nada de lo que planeaba. La mujer bajó y se reunió con su hija. Ella le preguntó cómo estuvo su viaje y su madre respondió, si hubiera sabido que el viaje sería tan corto, no habría perdido el tiempo en pequeñeces. La vida es como un viaje en tren. Disfruta tu viaje, porque eventualmente llegarás a tu estación. No pierdas el tiempo en pequeñeces. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.